¡Suscríbete! ¡Legui! Si vos llegás a hablar... ¡Llega el boludo! ¡Bien! 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 ¡Bien, Dalte! ¿Bien? ¡Bien, bien, bien! Tranquilo, papá, tranquilo, bien. ¡Vosotros, me he citado el cuchillado de Kirio, dale! ¡Linda, linda! ¡Gol, gol, gol! ¡Bio, ok! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Gol, Ruchín! ¡Bien, bien! ¡Bien, Luchín! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¿Quién es? ¡Buenas temporadas! ¡Buenas! ¡Ey! ¡Ah, ¿ bliverこちら?! ¡Alar, alorejo! ¡Gü Cyrus pondido, pero no su nombre Cashbackau ¿Bus con su tensión? ¡Hiroki, ¡Hiroki, Escucho! ¡Mierda, en arriva, roast Roj! ¡Mierda, 뭐라도 Então están en Launcha ¡Mierda, hit there y no! ¡Nyt! ¡Vamos qué lejos, أوitude niña niña ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!